Exhorto a cada miembro gestor de recursos humanos a que renovemos nuestro compromiso con la Caja de Seguro Social, de continuar laborando de manera eficiente, solidaria, con sentido de pertenencia y mítica institucional. Con un reconocimiento a la gran labor que realizan los gestores de recursos humanos en el cumplimiento de sus funciones, autoridades de la Caja de Seguro Social le hicieron entrega a los servidores con más años de experiencia un certificado por la gestión de compromiso y responsabilidad. Cuando amamos el trabajo que nosotros hacemos, realmente logramos los objetivos que requiere la institución. Que trabajen con responsabilidad, que tengan esa vocación de servicio para nuestra institución, que tanto la queremos. Tengan una buena conducta y una buena asistencia, que es lo principal, tener mucha fe para echar adelante todo. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Laocortes, indicó que es importante dirigir los esfuerzos a sacar lo mejor de todos nuestros colaboradores. A todos ustedes, a que sean líderes con el ejemplo, a que lo que hagamos sirva de ruta para que la Caja de Seguro Social se renueve y pueda seguir sirviéndole a nuestra población. Caja de Seguro Social